Damas y caballeros, es el Che buceando en el nacimiento del hermanito del río Piloón. A ver, abre los ojos, abre los ojos. Sí lo abrí, sí, sí lo abrí. ¿Y qué viste? Se ve el agujero. ¿Eh? Sí. Nada más que está fría el agua y te cala. A ver, otra vez, otra vez. Para, para, para. Ahí va. Y nos va a describir qué hay ahí abajo. ¿Qué ves, Che? Una cosa así. Me sale agua. Ah, pues le tenemos que creer porque pues yo no puedo meter. Pues abrilo. ¿Abrilo? No, ni mal. Sí, de veras, se ve bien, qué bonito se ve. Se me mueve el lente intraocular. A ver, mueve, ponte. Gracias. Gracias. Gracias.